CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA Congregación Mariana Trinitaria es una asociación civil oaxaqueña, lo cual ha contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas en los 32 estados de la República Mexicana. Es una donataria nacional e internacional y sus recursos han contribuido en el desarrollo social. Actualmente, nuestro país ha sufrido diferentes cambios. Ha llevado a una metamorfosis tanto en el ámbito social como en el ámbito económico. Esto ha llevado a que su sociedad también sufra este cambio. En ese sentido, Congregación Mariana Trinitaria ha logrado transformar el trasfondo y tener un nuevo enfoque en su dinámica. Es por eso que presenta un nuevo ecosistema de bienestar. Este ecosistema de bienestar va distribuido en diferentes cadenas, las cuales aportan diferentes programas con los que cuenta Congregación Mariana Trinitaria. Te invito a conocer cómo es este ecosistema de bienestar, Congregación Mariana Trinitaria. Este ecosistema de bienestar busca coadyuvar en aquellas carencias y rezagos sociales que existen en nuestro país de una manera efectiva. Y es que, como lo decía la doctora honoris causa Catalina Mendoza Redondo, debemos transformar a una nación que clama justicia y que pide ser escuchada.